Hola, ¿cómo están chicos? Esta es la primer clase asintrónica que grabo yo, así que vamos a ver cómo sale. Tengo la cámara ubicada en otro lado. Lo que vamos a ver en esta clase es la unidad 5 correspondiente a sedimentología. Ahora les voy a compartir pantalla. Espero que no haya ningún problema con la grabación y de la clase completamente asiedad. Bien, la unidad 5 va a estar, no me voy a poner a hacer todo el punteo de la unidad, pero principalmente lo que vamos a ver es el ciclo sedimentario. El ciclo sedimentario se da en justamente la parte superior del ciclo de las rocas. Es decir, en la parte donde las rocas ya están en contacto con la atmósfera. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada nosotros lo que vimos fue que había tres tipos de rocas, rocas igneas, rocas metamórficas, rocas sedimentarias. Hablamos principalmente de las rocas igneas, que estas podían ser plutónicas, formadas por el lento enfriamiento del magma en la corteza terrestre o en el mando terrestre, o podían ser extrusivas. Una vez que ese magma salía, se convertía en lava y formar rocas extrusivas, que bien podían estar formadas por un rápido enfriamiento de esa lava, o también por ceniza volcánica o material piroclástico que salía en erupciones más explosivas. Y luego hay un intermedio que llamamos, bueno creo que no les dije el nombre, se llaman rocas hipavisales o intrusivas en general, que son rocas que se cristalizaron en un tiempo medio, en una temperatura intermedia, no fue un enfriamiento tan rápido como las rocas extrusivas, pero tampoco fue un enfriamiento tan lento como se da en las cámaras magmáticas. Y esto se da principalmente en los aparatos volcánicos, principalmente en lo que son las chimeneas volcánicas, o también en otras intrusiones que se da a lo largo de la corteza terrestre. Hablamos un poquitito, muy poquito, de metamorfismo, que eran rocas que también se dan en profundidad, sin que haya fusión del material rocoso, sino que hay una transformación por cambios de presión y temperatura. Entonces los minerales básicamente cambian de fase, algunos se transforman, y hay intercambios químicos en la misma roca, que hace que algunos elementos migren entre un mineral y otro, y estos se transformen en básicamente otro tipo de mineral. Les nombré el caso de las arcillas, que eran rocas que, perdón, era sedimento muy fino que cuando estaban rocas sedimentarias, que sujetas a metamorfismo, se podían transformar en micas, que eran unos minerales que les había mostrado en la unidad 3, que eran transparentes, algunos, otros eran negros, pero principalmente formaba láminas. Bien, les dije que no les iba a hablar tanto de las rocas metamórficas de la clase pasada, porque quería que tengan un poco más en claro lo que eran rocas sedimentarias, que es lo que vamos a ver principalmente en esta unidad. Así que una vez que veamos esta unidad, yo luego les voy a hacer un apartado, un video grabado, que no sé cuándo lo estaré subiendo, sobre rocas metamórficas. Así, de esa manera, no solo rocas metamórficas, sino también cómo terminamos el ciclo, o cómo lo reiniciamos, y cómo pasamos de las rocas metamórficas a rocas igneas nuevamente. De esa manera vamos a empezar y terminar el ciclo de las rocas por el mismo lado. Lo que les había mencionado en la clase pasada era que el ciclo de las rocas fue propuesto por un geólogo que se llamaba James Hutton, y James Hutton lo que dijo es que no había ni un principio ni un final. Efectivamente, este ciclo no empieza ni termina en ninguna parte, sino que es básicamente una simplificación de la dinámica que se da en las rocas. Esta es básicamente la vida secreta de las rocas. Bueno, y como les comentaba, en esta unidad lo que vamos a ver es todo lo que sucede en la parte de arriba, en la parte donde las rocas están en interacción con la atmósfera. Y estas rocas que están en interacción con la atmósfera pueden ser rocas volcánicas, pueden ser rocas intrusivas, plutónicas, que salieron en la superficie por levantamientos tectónicos, por ejemplo en la formación de una montaña, pero también pueden ser otras rocas sedimentarias, o rocas metamórficas, que también salieron en la superficie por levantamientos tectónicos. Así que puede ser cualquier tipo de roca que esté sujeto a este ciclo. No nos vamos a concentrar tanto en el origen del sedimento, sino que nos vamos a concentrar más en el proceso. Pero como les decía, es que es importante que haya un relieve, que haya rocas en superficie. ¿Y por qué tiene que haber un relieve? ¿Por qué tiene que haber altura? Porque básicamente eso es lo que nos va a exponer la roca a las condiciones meteorológicas, a la atmósfera. Es muy importante que haya altura, porque eso va a permitir actuar una de las principales fuerzas de transporte. Si no es la principal, es la que motoriza la principal, quizás sea el agua. Es la gravedad. Es decir, todo este ciclo exógeno de las rocas va a estar motorizado en gran parte por la acción gravitatoria. Es decir, que las cosas que están más altas y no están sostenidas, o no tienen una fuerza que les haga resistencia, van a tender a caer. Y lo mismo sucede con las rocas. El ciclo sedimentario lo podríamos dividir en cinco partes, pero acá hay una más, que digamos que sería la parte cera, que es el levantamiento. En mi opinión, el levantamiento no es parte del ciclo sedimentario, pero sí es una condición necesaria para que se... Por eso les digo que es necesario el relieve. Por lo tanto, el levantamiento, que es de origen tectónico, es decir, de fuerzas internas de la Tierra, que nos van a producir, por ejemplo, el alzamiento de montañas, o bien podría ser un levantamiento volcánico por una erupción. Eso nos va a dejar sujeta a las rocas al fenómeno de la meteorización y de erosión. Y además, va a ser una condición geomorfológica, es decir, nos va a dar la forma para que se originen diferentes medios de transporte, como pueden ser los ríos o pueden ser los glaciares. Por decir una cosa, nosotros necesitamos que haya, además de determinadas condiciones climáticas, necesitamos que haya altura para que haya nieve y se formen estructuras glaciares, por ejemplo. Esa podría ser una de las condiciones. Así que vemos que el levantamiento es una condición clave en la formación y en el transporte del sedimento en varias etapas. Tanto para que haya una meteorización, como para que haya un transporte, pero también así como para que haya una depositación del sedimento, del desgaste de estas rocas. Ustedes se podrán imaginar que gran parte del material desgastado que se puede dar en las montañas, en las partes altas, va a ir a parar a las zonas bajas. Esas zonas bajas las conocemos como cuencas sedimentarias. Y algunas están más bajas que otras, digamos. Tenemos cuencas que son intramontanas, por ejemplo, nosotros nos vamos a lo que es la cordillera de los Andes, todo lo que es los valles laterales, paralelos a la cordillera de los Andes, van a formar cuencas. O también entre las montañas va a haber depositación, que también son cuencas intermontanas. La que está del lado de los Andes sería la cuenca de Antepaís. Pero a su vez luego vamos a tener cuencas muchísimo más cerca de la costa. Todo lo que se conoce como cuencas fluviales, que primero nacen en algunos casos como río de montañas, pero luego se van convirtiendo en ríos de planicie. Y así nosotros tenemos un montón de cuencas fluviales en todo lo que es Argentina, o muy cerca de nuestras casas, seguro, estamos afectados por alguna cuenca fluvial. Por ejemplo, en mi caso yo estoy muy afectado por lo que es la cuenca del Medrano, pero si están por capital, el Maldonado, o si están más para el lado de zona sur, lo que es la cuenca, o zona oeste también, la cuenca del Matanza. O del frío de Luján también, para el lado del oeste. Y esas cuencas, a su vez, tienden a conectarse, no todas llegan, pero tienden a conectarse en una red que termina en el mar, digamos. El mar sería como el nivel base donde el sedimento tiende a llegar. Por supuesto que no todo el sedimento llega al mar, pero tiende a transportarse hacia el mar. Y el mar, por supuesto, es una gran cuenca sedimentaria. En esa cuenca sedimentaria también van a haber procesos de transformación de este sedimento, que se originó en la primera etapa, que lo conocemos como diagénesis, y es lo que nos va a dar el inicio a un nuevo tipo de roca, que son las rocas sedimentarias. Volviendo al gráfico anterior, básicamente lo que hicimos fue desgastar las rocas en este proceso de meteorización, entregarlas al transporte, transportarlas en ríos glaciares, o en el viento, depositarlas en alguna cuenca sedimentaria, en alguna parte baja, o no tan baja, dependiendo de donde estemos, y ahí transformarla en otras rocas, que vamos a conocer como rocas sedimentarias. Pero bueno, esto se trata más de un proceso, de algo que nosotros vamos a ver por etapas, vamos a poder presenciar la meteorización ocurriendo en vivo, pero lo que vamos a ver son las consecuencias de cada una de estas etapas. Quizás lo que más podemos ver es el transporte del sedimento, la depositación del sedimento, en el caso de cuando uno ve una ola, por ejemplo, está viendo el transporte de sedimento, y cuando trae la arena, que cae y no se mueve más, ahí está viendo una depositación de sedimento. Pero en otros casos podemos ver simplemente el antes y el después, porque es un proceso que va ocurriendo constantemente, pero lenta. No nos es ajeno saber que que hay montañas que son más altas y montañas que son más bajas, básicamente es un conocimiento trivial, tenemos montañas muy altas en los Andes, en los Himalayas, en los Alpes, pero luego tenemos lo que nosotros conocemos como serranías, sierras, montañas que son más bajas, y que no precisamente son más bajas porque están creciendo, sino todo lo contrario, que son más bajas porque son montañas muy viejas que sufrieron mucho desgaste a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Vamos a ver un antes y un después, pero todo lo que es el proceso de erosión es algo relativamente lento. En algunos casos, nosotros lo podemos ver un poco más rápido, como es la erosión costera, y nosotros podemos ver, lamentablemente, en algunos casos, como algunas playas, van reduciendo su tamaño por diferentes negligencias humanas, en ese caso, en otros casos no, es una erosión natural, pero nosotros podemos ver los procesos erosivos a lo largo del tiempo. Si no existiese la topografía, si no existiesen los relieves, sería, no sé si sería imposible el ciclo sedimentario, pero lo seguro es que sí sería muy distinto. Nosotros, acá no tenemos un ejemplo lo que es terrestre, pero si nosotros nos vamos a Marte, lo que nosotros vamos a ver, Marte tiene una montaña que es muchísimo más alta que la montaña más alta terrestre, que sería el Everest. Aunque bueno, si lo contamos desde la base del agua, tenemos una isla de Hawái, que es el islo más alto. Y estas montañas en la Tierra, en este caso es un volcán, no importa, tiene 10.000 metros de altura. Pero si nosotros nos vamos a Marte, tenemos 22.500 metros de altura, en lo que es el Monte Olimpo, miren lo que es. Y esto se produce por dos razones en Marte. Por un lado, hay razones volcánicas que no vienen al caso, de que hay un volcanismo concentrado en este lugar que no se mueve, a diferencia de lo que pasa en la Tierra. Pero además, no existe un proceso erosivo que lo esté desgastando. Entonces, como vemos, acá tenemos el relieve, que es extremadamente alto, lo que es el Monte Olimpo, que ya les digo, es un volcán. Pero lo que no estamos viendo alrededor son las formaciones de cuencas o ríos. Marte probablemente haya tenido una tectónica parecida a la de la Tierra, y haya tenido no solo una tectónica, sino también un ciclo exógeno parecido al de la Tierra, con ríos, probablemente no, eso se sabe, se registra, con ríos que desgastaban, transportaban y depositaban sedimento. Sin embargo, ese proceso sedimentario, por razones varias, hoy en día está inactivo, y el proceso sedimentario, básicamente, lo siguen los ríos, el viento. no hay, en este caso, la formación de ríos, que estén desgastando el Monte Olimpo, hacia la altura que hoy podría tener el Everest, incluso más bajo. Y tampoco hay formaciones de cuencas sedimentarias. Sin embargo, el proceso sedimentario, no está del todo parado, en Marte, ahí tiene una atmósfera, que es mucho más tenue que la de la Tierra, pero hay una atmósfera, hay viento, y ese viento produce erosión y transporte de sedimentos, y, por supuesto, depositación del mismo. Si nos vamos a, no sé, a la Luna, por ejemplo, donde no hay un relieve tan marcado, como en el caso de Marte, que tiene el Monte Olimpo, y no tiene atmósfera, en ese caso, ni siquiera tendríamos la acción del viento. Sí tendríamos una incipiente meteorización, o fragmentación de las rocas, no sé si podríamos llamar de meteorización, si no tenemos atmósfera, ¿no? Por el impacto de meteoritos. Pero bueno, yo sería Euler muy fino. Lo importante, la moraleja de esta parte, era que es necesario un poco el relieve, además de los agentes de atmósfera, para iniciar el proceso de sedimentación. Si nos vamos a la segunda etapa, empezamos por la etapa de meteorización. Que no tiene que ver con los meteoritos, sino con el que meteo viene de atmósfera, ¿no? Por eso, los meteorólogos son los que nos reportan el estado a la atmósfera. Y básicamente esto podría ser traducido como el proceso que produce la atmósfera. Uy, se me fue. El proceso que produce la atmósfera ¿en dónde? En las rocas. Es un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que determinan la desintegración, fragmentación y descomposición de las rocas. También puede ser de los minerales mismos o del sedimento mismo en la superficie terrestre. Y esto es clave. Se da en la superficie terrestre. No hay meteorización en profundidad, o quizás podríamos hilar un poquito fino si hay meteorización en una caverna, pero no hay meteorización en las profundidades de la corteza. No es lo mismo que el metamorfismo que habíamos hablado que eran cambios de presión y temperatura en las rocas y que efectivamente había un cambio en la mineralogía. En este caso estamos hablando de un cambio que se da por la atmósfera y por la hidrófera. Podría haber meteorización debajo del agua también. Principalmente cuando digo superficie terrestre estoy incluyendo también lo que son cuerpos de agua. Hay meteorización en los mares, hay meteorización en los lagos, por supuesto. Pero también hay meteorización al descubierto. Y puede ser de forma química o física o ambas. También en algunos casos van a encontrar que hay meteorización biológica. Para mí en realidad la biológica determina participación de meteorización química o física pero principalmente está dentro de estas dos. Pero va a haber una importante relación con lo que es la actividad biológica y el clima también. No va a ser igual la meteorización en climas áridos que en climas húmedos o en climas cálidos que en climas fríos. En climas con amplia amplitud térmica es decir que son muy cálidos de día y muy fríos de noche o en climas que son templados y no tienen una variación muy fuerte. La actividad biológica es clave. Vamos a ver que hay un tipo de meteorización que seguro que ustedes la habrán visto que es básicamente la de las raíces las raíces de los árboles destruyen rocas y van haciendo fragmentos cada vez más pequeños. Pero también lo que es la actividad biológica de bacterias de hongos de algas también va a producir un desgaste en las rocas. Acá puse dos ejemplos de lo que sería una disolución por agua en una roca con lo que aparenta ser carbonato de calcio que podría ser otra cosa que vemos que se producen estos huecos esto es parte de la roca que se disolvió con el agua y se fue. Es decir no quedó al lado sino que se fue disuelto con el agua que fluía por acá. Y en este caso es parecido habría que ver si es solo agua o también hay actividad biológica. Acá podemos ver como cierto color verdoso que podría ser alguna actividad de algas o algo que además estén meteorizando esta roca. Y en estos dos casos puse dos ejemplos de meteorización puramente física. Bueno, podría haber alguna actividad biológica también pero principalmente son meteorizaciones físicas. En este caso no recuerdo el nombre pero se producen estos anillos concéntricos o desgastes concéntricos como si fuesen una cebolla y en este caso lo que se produce son fracturas o diaclasas. En este caso no están actuando sobre un afloramiento sino bueno acá sí pero acá no sino sobre otros fragmentos es decir que tenemos fragmentos de rocas que a su vez se van desagregando en otros más pequeños. Esto puede ser por diferentes razones pueden ser por alteraciones minerales que van produciendo estas fracturas pero también puede ser por la dilatación y la contracción de las rocas por actividad térmica por amplitud térmica. Así como nosotros escuchamos crujir nuestras casas nuestras paredes de día cuando se dilata y luego en la noche cuando se enfría se producen ciertas contracciones en las baldosas en las paredes en las rocas pasa exactamente lo mismo. Y eso produce cierta fatiga en el material que a lo largo lo va a terminar fracturando y desagastando. A su vez en esas fracturas va a percolar agua por supuesto sedimento o material biológico como raíces que van a seguir produciendo más meteorización. Así que en realidad esto es un proceso que ocurre en simultáneo o sea no es que hay actividad química y actividad física sino que va a estar ocurriendo en simultáneo o por etapas o en algunos casos va a hacer más va a primar sobre la otra. Y luego de la meteorización vimos que había otra etapa que llamamos erosión que está acá. En realidad se suelen confundir mucho estas dos etapas ahora vamos a explicar cuál es la diferencia pero no son exactamente lo mismo. Meteorización vimos que principalmente era el proceso de fragmentación de la roca de ruptura de la roca in situ en el mismo lugar donde estaba. Erosión es un proceso bisagra digamos que parte principalmente de la remoción de ese material que ya está desintegrado por la meteorización es decir que cuando hablamos de restos de rocas muchas veces nos podemos referir a detritos material detrítico que se va a separar y además la entrega al medio de transporte que puede ser agua, viento, gravedad o hielo principalmente son estos cuatro. Por eso digo que es un proceso bisagra necesitamos que ocurra meteorización para que ocurra erosión no habría uno sin otro pero la erosión no es exactamente sinónimo entonces bien a su vez una vez que ya está entregada el medio de transporte lo que va a producir es el mismo desgaste de ese material y por otro lado el desgaste del medio en el cual se encuentra que puede ser por ejemplo otra roca lecho rocoso de un río y por lo tanto es un evento que se da en simultáneo con la siguiente etapa que es el transporte así que acá vamos a ver erosión en vivo en este caso tienen un montón de nombres no solo dependiendo de la gente del medio de transporte sino también de la forma de este medio en este caso se llaman ríos que son estos pequeños ríos que se forman en planicies principalmente en otros casos vamos a ver mantos de agua probablemente hayan visto mantos de agua no en un proceso erosivo pero cuando hay mucha lluvia y vemos el agua fluir por la calle bueno eso sería como un manto de agua en otro caso van a formar estos ríos si el agua fluyera por una calle de tierra probablemente estuviera formando esto o si hubiese un material muy friable que se desintegra mucho podríamos formar estos que ahora no me acuerdo el nombre en castellano pero en inglés se les dice gulis básicamente estos arroyitos no estas quebradas este material está siendo erosionado en este momento pero además luego va a ser entregado al medio de transporte que probablemente sea un río de mayor envergadura en este caso acá vamos a ver una erosión que principalmente no tiene un medio de transporte como el agua o el viento o el hielo sino que es principalmente la gravedad o sea el material este se está meteorizando en este acantelado y luego la parte de la erosión es cuando cayó y fue depositado muy rápidamente en la costa entonces acá vemos ya el material depositado por supuesto que la erosión va a seguir actuando y lo que va a pasar con este material es que cuando suba la marea va a ser entregado a otro medio de transporte que en este caso va a ser el mar acá vemos algo muy parecido quizás no es un derrumbe de rocas como en este caso sino que es más bien conos aluviales se le dice a esto que son pequeñas caídas de material en forma de conos ahora lo estamos viendo estos son los conos aluviales o abanicos aluviales dependiendo la escala y este material que es bastante más fino que este va a ser entregado rápidamente a lo que parece ser un mar o podría ser un lago entonces ¿cuál va a ser el resultado básicamente de la meteorización y luego de la erosión de estos dos primeros procesos? el sedimento digamos o sea lo que el núcleo de la clase de hoy básicamente el sedimento va a ser fragmento rocoso aunque no siempre va a ser de rocas muchas veces pueden ser cuando se llaman rocas los llamamos fragmentos líticos a veces son simplemente fragmentos de minerales monominerales o fragmentos esqueléticos de animales lo que pueden ser las conchillas va a ser sedimento o en nuestros casos en climas tropicales va a ser más común los sedimentos de corales por ejemplo y ese sedimento puede tener diferentes formas diferentes escalas diferentes escalas formas diferentes composiciones ¿no? acá vamos a ver bloques gigantes probablemente traído por gravedad o por glaciares en este caso creería que es más un bloque que se cayó de alguna montaña el medio de transporte en este caso el agente de erosión fue la gravedad pero también hay bloques de este tamaño transportados por glaciares y vemos que además el transporte que sufrió fue muy breve entonces tenemos más bien lados angulosos ¿no? no hubo un desgaste del material pero también vamos a tener los famosos cantos robados o pebbles en inglés que son redondeados y tienen un transporte mucho mayor principalmente por el agua de los rinos y finalmente digamos un tamaño de grano mucho más fino como podría ser el de la arena el limo y la arcilla que bueno en este caso elegí una imagen satelital para mostrarlo que vemos que hay una cantidad enorme de material aunque individualmente su tamaño sea muy pequeño o incluso microscópico la mayor parte del sedimento es este material fino que va a ser transportado por los ríos y los mares pero hay otra parte esta parte es lo que nosotros vamos a llamar clastos cuando yo digo fragmento rocoso o de minerales o esqueléticos es lo que en geología se conoce como clastos cada fragmento de estos es un clasto pero hay otra parte del sedimento que es la parte que se va a encontrar disuelta en el agua nosotros estuvimos hablando vamos a retroceder un poco de lo que era la meteorización y vimos que había separación de las rocas había destrucción de las rocas en fragmentos rocosos pero también había una parte que se iba a disolver que se la iba a llevar el agente erosivo principalmente estoy hablando del agua en este caso no tanto de lo que es el viento pero el agente de meteorización que disuelve parte de esto en el caso de la meteorización química o en el caso de la meteorización biológica la acción de los ácidos producidos en el suelo como el ácido carbónico o el ácido no me sale el nombre el ácido que tiene sílice que está presente en algunos suelos eso va a erosionar va a meteorizar parte de la roca y va a desprender material químico de los minerales va a desprender los cationes va a desprender los aniones y van a quedar en suspensión en ese medio acuoso y por supuesto que además va a seguir el mismo proceso que el sedimento es decir va a seguir el proceso de transporte porque sabemos que lo que son los ríos por ejemplo o los mares tienen determinada química que va a estar dada principalmente por el material en el caso del mar es algo tan grande que se ve prácticamente inafectado pero en el caso de los ríos van a tener una química que va a estar dada principalmente por las rocas que hayan erosionado entonces bien a su vez van a poder depositarse y formar rocas nosotros ahora vamos a dedicar la gran parte de la clase a hablar de rocas clásticas a las rocas formadas por este sedimento a fragmentos de rocas o minerales pero en el caso de la parte soluble vamos también a encontrar que se puede depositar y formar no sé si podríamos en este caso hablar de rocas pero sí de material depositado por la acción de la decantación de las sales en este caso tenemos una salina y en este caso tenemos lo que es el puente del Inca con materiales de sulfatos y carbonatos que se van a dar básicamente por la carga química que tienen los ríos que pasan por acá no no ¡Gracias!